Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da mucho gusto que estén aquí acompañándome. El día de hoy quiero hablar de una novela que acabo de terminar de leer. Me la recomendaron y me pareció interesante el tema y la estructura de la novela. Entonces dije, bueno, pues la voy a leer. Me encantó. Es una de esas novelas que no puedes dejar, que como dicen en inglés, ¿no? Es un page turner. Quieres seguir pasando las páginas y quieres saber qué es lo que va a pasar después. Entonces, me parece un gran acierto de la autora. Esta novela de la que les estoy hablando en español se llama Todos Somos Villanos. Y la autora es M.L. Río. Ella es una autora estadounidense cuyo nombre es Meredith. Es muy joven y, bueno, es una estudiosa del teatro shakespeariano. Esta novela se publicó en inglés en 2017 y me parece que fue traducida al español recientemente a fines del 2019 o principios del 2020. Entonces, apenas está abriéndose camino en español. Me parece muy valiosa. Es muy recomendable y muy entretenida, muy bien elaborada. Entonces, pues ojalá se den la oportunidad de leerla. Bueno, pues ¿de qué va esta novela? Esta novela trata la historia de siete amigos que estudian en una academia de artes donde se enseña, pues, música, danza, pintura y teatro. Y ellos están en el último año de la carrera, están estudiando teatro. Toda su formación universitaria se ha basado en obras de teatro de Shakespeare. Entonces, ellos, a lo largo de toda esta formación universitaria, han ido representando obras shakespearianas durante este tiempo. Y, bueno, pues parece ser que no solo se han convertido en expertos de Shakespeare, sino que ya están inmersos en la forma de crear teatro y en el teatro shakespeariano y en los diálogos de las obras. Entonces, está muy bien estructurada. Algo que me encanta es que lo que hizo la autora, que se ve que es una gran conocedora de la obra de Shakespeare y, bueno, tiene estudios, de hecho, de maestría en Inglaterra sobre el teatro shakespeariano, es que estructuró la novela de la misma manera en que Shakespeare estructuraba sus obras. Esto es, está dividida en cinco actos. Cada uno de los actos tiene su prólogo y cada uno también de estos actos está dividido en diferente número de escenas. El prólogo era muy importante porque era un actor que se paraba en el escenario y nos decía qué era lo que íbamos a aprender en el siguiente acto o en la siguiente obra de teatro que íbamos a presenciar. Nos decía qué íbamos, qué podríamos aprender, en qué deberíamos fijarnos. Era una especie de narrador que nos decía qué estaba pasando. Entonces, este río, la autora, pues utiliza todos estos recursos shakespearianos para el conocedor o quien ha leído obras de Shakespeare, pues inmediatamente esto es algo que resalta, ¿no? Dices, esta estructura, ella la logró manejar perfectamente como Shakespeare organizaba sus obras. Y bueno, no solo se trata de la estructura, también se trata de los personajes. Yo creo que lo que Río está haciendo en su obra es buscar a los personajes de Shakespeare que son arquetípicos y darles, crearlos o recrearlos en cada uno de los personajes o en cada uno de los estudiantes que están asistiendo en esta obra. Ahora, no quiero decir con esto que sea una novela difícil de entender, para nada. Es una novela muy amena donde pues sí tenemos estas referencias shakespearianas, pero la historia se sostiene por misma. La historia que nos cuenta de estos amigos que están en la escuela de teatro es una historia independiente de lo que pasa en las obras de Shakespeare o de las referencias shakespearianas, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues tiene que haber un enigma y un conflicto en la novela y pues lo que sucede es que uno de estos siete amigos, uno de estos siete compañeros, pues muere por diversas razones. Y los otros seis que quedan ahí, pues son sospechosos y todos se sienten culpables de alguna manera y la historia, la novela trata de revelar quién es el asesino o si alguien lo asesinó realmente y qué es lo que pasa con cada uno de estos personajes que quedan ahí como compañeros y como testigos de lo que sucedió aquella noche de Halloween en el lago. Me parece que el trabajo que Río hizo en esta novela es increíble, es una gran labor titánica, porque lo que ella hace es a lo largo de la novela y a lo largo de las escenas y de los actos que conforman la estructura de esta novela que les decía, ella lo que hace es meter algunos diálogos de obras de Shakespeare. Para alguien que es un súper conocedor de las obras y que sabe de dónde vienen los diálogos, pues esto se volvió mucho más enriquecedor porque sabes cuál sería la referencia que la llevó a incluir esos diálogos específicamente o esa cita específicamente de alguna obra shakespeariana dentro de la obra en ese momento o dentro de la novela en ese momento. Para los que no han leído a Shakespeare y no son conocedores de Shakespeare, pues no hay ningún cambio porque la historia sigue desarrollándose y los personajes interactúan entre ellos y hablan, aunque sea con algunas frases de Shakespeare o algunos diálogos de las obras de Shakespeare, pero todo cobra sentido, todo se entiende perfectamente. Entonces creo que la novela es muy valiosa porque funciona en estos dos niveles. Funciona en el nivel del que es el conocedor de Shakespeare y que puede identificar de qué obra de teatro vienen y también funciona en un nivel en el que no conocemos las obras de Shakespeare, pero podemos entender perfectamente de qué trata la obra, de qué trata la novela y por qué está incluyendo estos diálogos aquí. Entonces eso es también muy meritorio de la autora, cómo puede lograr dos niveles de significado o dos niveles de acercamiento a dos tipos de lectores. Es muy bonito cómo ella narra y cómo construye estos personajes que parece ser que viven inmersos en este mundo shakespeariano y ya a veces les cuesta trabajo desprenderse del personaje que están representando en el escenario y tratan inconscientemente de seguir representándolo en la vida real mientras están conviviendo con sus amigos en la vida normal en la universidad. Entonces también están estos dos planos en los que los actores o los personajes de la novela pareciera que están dentro de una obra de teatro de Shakespeare porque no se pueden ya desprender de los papeles que les toca desempeñar. Y obviamente tenemos a la chica que es muy bonita y es muy atractiva, que todos quieren estar con ella. Tenemos al chico que tiene un carácter muy arrebatado y que parece que siempre está creándose enemigos. Tenemos al otro que es una especie de héroe shakespeariano en el que todo en él es bondad y siempre trata de ayudar a otros y a veces es víctima del destino y así, ¿no? Entonces todos los personajes esenciales y principales de esta novela refieren también a los tipos de los personajes shakespearianos. Ahora, pues como les decía, hay un asesinato en esta novela y entonces hay que descubrir qué es lo que sucedió realmente, si alguien lo asesinó, si fue un suicidio y pues también están involucrados los policías. Y esta historia es uno de los seis personajes diez años después de que sucedió todo esto de la muerte de uno de los compañeros recreando la historia a uno de los policías, a uno de los investigadores. Él está contándonos a través de la distancia y con el tiempo transcurrido qué es lo que pasó en ese momento cuando uno de sus compañeros murió. Entonces es muy interesante cómo los prólogos nos llevan a este momento actual donde es el presente, lo que está sucediendo y todo el resto de la novela, las escenas nos conducen a ver lo que sucedió en el pasado cuando todavía eran estudiantes de teatro en esta escuela de artes en Estados Unidos. Y bueno, estos saltos en el tiempo nos lleva a nosotros como lectores a construir una historia mucho más completa de lo que va. Ahora, no quiero decir que esta sea una historia simple donde solo vamos a tratar de ser como los detectives que descifran qué es lo que pasa con el compañero que murió en el lago. Lo que quiero decir es que esta novela esa es la línea de narración principal pero tiene muchas otras historias dentro de sí. Tiene historias de cada uno de los personajes individualmente, cómo ha sido su vida, cuáles son sus conflictos internos, cuáles son sus amores, cuáles son sus preocupaciones, cómo es su relación familiar de estos chicos jóvenes en Estados Unidos actualmente y sobre todo estos chicos jóvenes en Estados Unidos que desean estudiar arte. Las personas que, bueno, pues se dedican a la vida artística saben que esa es una de las profesiones más difíciles y sobre todo la de ser un actor. Y aún más si decide ser un actor del teatro shakespeariano que, bueno, su círculo y su público será aún más limitado. Les recomiendo muchísimo esta novela, a mí me encantó. En el acto tres o al principio del acto cuatro tiene dos páginas que refieren sobre la importancia de Shakespeare en la literatura y en cómo entendemos la vida que me parecen maravillosamente escritas. La autora lo dice muy bien, dice por qué para ella y para estos personajes, porque, bueno, la voz de ella se escucha a través de los personajes, por qué Shakespeare es tan importante en la literatura universal y en la vida. Shakespeare es fundamental por qué ha construido personajes que se han quedado en el imaginario colectivo para siempre, para toda la vida. Todos podemos referir a Hamlet o todos podemos referir al rey Lear o podemos referir a Macbeth porque son personajes tan bien construidos que nos han, se han convertido en un espejo de nosotros mismos, nos enseñan quiénes son nosotros mismos y por eso se quedan grabados para siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, bueno, pues ojalá se animen a leer esta novela que se llama Todos somos villanos en español de M.L. Río. Es muy recomendable, muy amena de leer y también demuestra que la autora es una gran fanática de Shakespeare y cuando puedes crear algunas conexiones con lo que ella está diciendo y con lo que ella está citando en la obra, pues la disfrutas aún más y es una gran lectura de fin de semana y pues ojalá, ojalá la vean, la lean. Muchas gracias por acompañarme aquí en La Hora de Leer y nos vemos la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.